Esto ocurrió a horas 14 y 30 aproximadamente, un chofer del colectivo de la línea 2F que circulaba por el barrio Norte Grande, llevaba como pasajeros a tres personas y en un momento aborda la unidad un hombre en aparente estado de ebriedad, según lo que manifestó el chofer, quien le solicitó la entrega de dinero para la compra de bebidas alcohólicas. Es así que el chofer se niega y esta persona se torna agresiva agrediéndola con un arma blanca que sacó de entre sus prendas, luego de lo cual se dio a la fuga. Ante esto, el chofer se desplazó hacia el hospital Papa Francisco a los fines de recibir la asistencia médica e informó al personal policial. Por el momento no hay personas demoradas y se encuentran abocados a la búsqueda conforme a las características aportadas por el chofer y por testigos. ¿Esta persona estaba bajo los efectos del alcohol? Aparentemente se encontraría bajo los efectos del alcohol, según lo manifestado por el chofer, quien es el que protagonizó el episodio. ¿Había gente en el colectivo? ¿Saben si estaba lleno? ¿Si había alguna persona presenciando? El chofer manifestó que se encontraban tres personas a bordo quienes presenciaron todo el hecho. ¿A qué hora fue? Esto ocurrió a las 14.30. Luego, en horas de la noche, a horas 21.30, se tomó conocimiento otro incidente, también en el corredor de la línea 2F, en el barrio Norte Grande, donde el chofer se encontraba sin pasajeros y se desplazaba por el lugar cuando lo interceptaron, un grupo de masculinos, quienes le arrojaron elementos contundentes, causando daños en la ventanilla del colectivo. Luego, el personal policial, al tomar conocimiento, procede a la demora de dos jóvenes causantes de 18 años, ambos. Gracias.